Se da la partida de la quinta del programa, tomó la punta Eros, segundo se ubica Pirquino, tercero el Chalaco, en el cuarto lugar Apocalíptico, en el quinto puesto cerca a la baranda Camarada. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros y ha dominado Apocalíptico, segundo Eros, tercero Pirquino, cuarto por dentro Camarada, en el quinto lugar dejaron a el Chalaco, luego marcha Rade, van ingresando de esta manera a los 800. En la punta marcha Apocalíptico, en el segundo lugar Eros, en el tercer puesto el Chalaco, en el cuarto lugar Camarada, quinto Pirquino, en el sexto lugar Rade, más atrás ha quedado Radical, van ingresando así a la última curva. Apocalíptico por dentro con ligera ventaja, segundo Eros, en el tercer puesto el Chalaco, en la recta final Apocalíptico con ligera ventaja, segundo Eros, tercero el Chalaco, en el cuarto lugar por el medio ha quedado Pirquino, faltando 250, por dentro Eros con ligera ventaja, segundo el Chalaco, en el tercer puesto Pirquino, faltan 100, el Chalaco va entrando a dominar, Pirquino quedó a cabeza, faltan 80, sigue avanzando Pirquino con el Chalaco, cabeza a cabeza. Faltan 30, faltan 30, Pirquino con ligera ventaja, llegan a la meta, segundo el Chalaco, tercero Apocalíptico, en línea con Eros, luego finaliza Radical, a continuación Camarada, gana la quinta carrera del programa el número 5 Pirquino, con Martín Chuan que hace el doblete.